Cuando yo me muera Quiero que me pasen por las calles de mi pueblo Donde feliz me la pasaba Quiero que mis vecinos Cuando vaya a pasar no pongan música bien fuerte De la que a mi me gustaba Quiero que se escuche música en todito el pan Y si tienen algo en su plazo Digan salud y alcen su mano Quiero que griten fuerte este brindis es por ti Y en caravana tras de mi Me sigan en su carro Mi última caravana La quiero disfrutar Como si estuviera vivo Con amigos y familiares Me suben en mi troca Yo no quiero carrozas Solo al lado de mi caja Mis hermanos y mis padres Sé que van a llorar Y eso no puedo evitar Pues soy sangre de tu sangre Yo quisiera verlos gustosos Venir a colmillar Y todas a mi van a regresar Mejor quiero que me cante Antes que me llena de pozo Mi última caravana Despacito que se vaya De la vuelta en todo el pueblo Y aunque verlo ya no puedo Mi presencia que aquí siga Despidan a su amigo Y el que sea mi enemigo También que se pone en galete Pues ya no va a poder ver Se acabó a su pesadilla Fui amigo, pelamigo Con los contras Fui valiente Con hasta más achiciente Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo miré Solo lo único que sé Le fui como quise ser Un muchacho murió a leer Y estos son mis gustos Son mis deseos Y así tienen que ser Y esta es la canción Desde las composiciones viejo Cuando llegué al patio Que cargué en mi cajón Directito hasta la fosa Los que fueron mis amigos Y antes de que me bajen La última reverencia Ustedes me van a hacer Y de ustedes me despido Que me toquen la verdad Y ustedes con sus armas Respirarme con descargas Hasta que se acabe el imparité Me ponen en mi tonto Unos dos litros de mezcal Porque ustedes ya se van Seguiré la fiesta Y lo amanecer Sé que muerto no vales Pero sí quiero pedirles A toditos mis amigos Cuando anden amanecidos Vengan a pistear conmigo Pues aún después de muerto Quiero seguir en el pedo Si no es con Pablo Es con Pedro Y les diré que él en mi pueblo Fui por muchos muy querido Fui amigo para el amigo Con los contras Fui valiente Con hasta más eficiente Y muy astuto con las leyes Al infierno a la gloria No sé a dónde yo me iré Solo lo único que sé Te fui como quise ser Tu muchacho murió alegre Por eso así un día yo muero En mi latida yo quiero En vez de poner mi nombre Digamos que este hombre Fue un borracho y mujer y en voz Pujo con Dios Pujo conations